Muy buenas a todos, hoy os traigo un contenido distinto a la costumbre con los noticieros y las previas de equipos de las grandes vueltas, y es que para esta Vuelta a España 2023, más allá del análisis de los 22 equipos que subiré muy posiblemente el miércoles, he querido ampliar la cobertura con este vídeo en el que hablaremos de una serie de ciclistas que no te puedes perder. En ningún caso voy a incluir aquí a los favoritos como Vingegor, Roglic, Evenepoel o Juan Ayuso, ni a otros grandes nombres como Yerlazcano, Molano, Buitrago o Arendsman. Me voy a centrar más bien en varios jóvenes talentos que se estrenarán en las grandes en esta Vuelta, en algún ciclista que podría ser protagonista en las escapadas y quizás un partido de candidatos para un posible top 10 en la general. Disclaimer, si bien algunos ciclistas de los que vamos a hablar ya han confirmado su presencia en esta edición de la Vuelta, como Ito Brooks, los del Grupama, Only of Anetveld, hay otros para los que me he guiado según la lista provisional a día de hoy. Espero que la cosa no cambie mucho en los próximos días. Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Empezamos con el Grupama de The G y dos que subieron de su filial el año pasado, Romain Gregoire y Lenny Martínez. El primero es el niño prodigio francés que el Grupama arrebató a la G2R en 2022 porque los segundos no tienen un filial a nivel continental. Gregoire destaca especialmente por su poderío en muros y colinas, es super explosivo pero también supera bastante bien la media montaña y es rápido en grupos pequeños. Lo normal sería que en los próximos años fuese protagonista en las Gardenas, pero nunca será ganador de un Tour de Francia, en principio. Este año triunfado en dos pequeñas vueltas por etapas francesas y con victorias de etapa incluidas, los cuatro días de Dunkerque frente a Ashgreen, Van Moor, Koig o Van Avermaet mostrando un buen nivel en el pavés de la penúltima etapa y recientemente Tour de Lemosin contra Kosnefrois, Salus Herrada o Bokelán, del que luego hablaremos. También ha sumado buenos resultados en clásicas de colinas y media montaña, como el GP de Humor Vigan, batido por Arnaud de Lee, pero especialmente en la estrada de Bianche, finalizando octavo ante rivales de primerísimo nivel. Por su parte, Lenny Martínez es un escalador puro y duro, con una figura fina y pequeña al estilo de Kenny Lisond, que en principio también estará en la salida y seguro que querrá mostrarse en las fuegas de alta montaña en busca de un contrato para la próxima temporada. Volviendo a Lenny, tiene herencias españolas y es nieto del mítico franco-burgalés Mariano Martínez. Este año ha destacado especialmente en las clásicas francesas, cuarto en la Mercantour Classic, la que ganó Carapaz, y vencedor en la del Mont Ventoux, por delante de Michael Woods, Pozzo Vivo, Champuzan o Iván Ramiro Sosa. Estas dos son de alta montaña, pero en el Tour de Dauves, de media y con un final muy explosivo, fue el más fuerte tras el vencedor, Víctor Lafay. También ha estado ahí delante en las generales de algunas carreras World Tour, finalizando 12º en Cataluña y recientemente en Polonia. Si bien debido a su tamaño y peso, las cronos, especialmente las llanas, no son lo suyo, para esta vuelta dará igual, porque no creo que venga con la intención de probarse en la general, ¿o sí? Por parte del Grupama, también debutará en esta vuelta a España Ruben Thompson, quien no ha brillado tanto como sus compañeros, pero también apunta a ser un buen escalador. Y quizás venga también con ellos Michael Storer, que en 2021 ganó el Tour de LINE antes de lograr dos victorias en la vuelta en la montaña, pues hace una semana ganó en LINE otra vez, calcando los resultados de 2021 etapa a etapa, y fue clave para Gregor en Lemosin. ¿Hará Storer un último regalo al Grupama antes de ser el Tudor? También vendrá a la vuelta a España, Kian Eddebrooks, posiblemente el joven talento más prometedor como vueltómano. Kian se impuso en el Tour de Povenir del año pasado, y este 2023 ya ha estado siempre delante y en el top 10 de la general de las cuatro carreras por etapas que ha disputado, Cataluña, Oman, Romandía y Suiza, siempre presente en el grupo de favoritos, y sus rivales no eran precisamente flojos, Eben Epoel, Esiel Mose, Gall, Peyu Bilbao y Kelderman en Suiza, y Jorgensson, Adam Yates o Caruso en Romandía. Su punto débil, los descensos, sobre todo cuando están resbaladizos por la lluvia, como se vio en Mallorca a inicios de año. El Bora traerá uno de los equipos más fuertes en montaña, capitaneado por Alexander Blasov y con Nikita, Kamna, Buchmann y Zweighoff posiblemente. Con todos estos gregarios, yo creo que a Eddebrooks le dejarán algunos días libre para filtrarse en alguna escapada, y seguro acabará siendo un gran apoyo para Blasov, quizás al nivel de Kamna y Buchmann. Todavía es muy joven, 20 años, por lo que quizás le habrán convencido de que este no es el año para disputar la general de la vuelta, porque sinceramente creo que ya tiene las condiciones para hacer un top 10 tras 21 días de esfuerzo. También podría estar como parte del Bora, aunque esto no está confirmado, Florian Lipovic. Este es otro buen proyecto de escalador, ganador del Tour de la República Checa a finales de julio secundado por su compañero Zweighoff, aunque es cierto que la competencia no era de muy alto nivel, claramente inferior incluso a la que tiene el Lotto Destiny en las clásicas belgas de nivel punto 1. Si viene la vuelta, no creo que Lipovic vaya a contar con mucho protagonismo individual. Y ya que estamos, nos vamos con el Lotto Destiny, que a falta de Arnaud Delis, que en principio irá directamente al Tour de Francia en 2024, contará con otro joven muy interesante en el inicio de la vuelta en Barcelona, Lennart van Edveld. Es todo lo contrario a Delis, un escalador y quizás al de enero en el futuro con cierta capacidad contra el Bruno, aunque este año no lo ha mostrado mucho. Tuvo un gran inicio de temporada en Mallorca siendo podio entre Montana y Andrax, sustituyendo a Tim Vellens en su papel primordial con el Lotto. En las carreras World Tour ha estado bien, finalizando 15º en Cataluña y 16º en Polonia, donde fue protagonista junto a Rafa Almayka en la segunda etapa de casi ganan. A finales de abril fue suspendido por el uso de un Spray Nassau que emplea, pero le eximieron de cualquier culpabilidad y volvió a competir en el Alps Isser Tour, arrasando contra todo el que luego lo haremos, Oscar Only. Después de ello, fue tercero en la Mercantour Classic y a inicios de julio debería haber ganado la general del Sibiu Tour en Rumanía. Tras su primera victoria como pro en el puerto de Balea-Lac, sufrió un pinchazo en los dos últimos kilómetros de la siguiente etapa que le hicieron quedar segundo. Van Edveld es un claro futuro conteniente para las generales, pero ese no será su papel aquí, ya que ha confirmado que tiene el ojo puesto en algunas etapas selectas. Mucho cuidado también con sus compañeros, Silva Monique, también escalador, aunque creo que lleva ya una temporada larga, y Andreas Krohn, cuarto en la Amstel Gold Race y súper rápido en finales que pican hacia arriba. Quizás el final de la segunda etapa le convenga si está bien colocado frente a Pimos Roglic, aunque vaya rival. En verdad, Krohn no tendría que haber venido a la vuelta, pero en el GP del Cantón de Argovia y el Tour de Suiza se vio que no estaba en buena forma para afrontar el Tour, por lo que desde el loto tomaron la decisión de dejarle fuera y Krohn quiere obtener una victoria de etapa aquí. Es el momento de una de las grandes fábricas de jóvenes talentos, el DSM Firmenich, que podría traer a Españita a tres debutantes en grandes vueltas. Empezamos con Max Poole, un grandísimo talento escalador que a sus 20 años finalizó cuarto en el Tour de Romandía, por delante de Egdebrooks y súper sobrado en Tion 2000, el puerto final de la etapa reina. El británico también fue cuarto en Hungría y top 15 en la Dauphiné y el Tour de los Alpes, y creo que tiene una gran capacidad de sufrimiento al estilo de Bokemolema, siendo medianamente rapidillo en grupos pequeños tras una jornada dura. Otro gran talento para la montaña es Oscar Onley, al que quizás recordéis del Tour de Croacia año pasado, pues era el que tuvo esos dos duelos frente a Jonas Wingegor en las dos etapas más duras. Viene de ser décimo en Polonia, premio Björn Lambrecht al mejor joven, y se mostró como uno de los más fuertes en la montaña, viéndose eso sí, penalizado por la crono, porque sin ella habría acabado quinto en la general. Otro buen resultado es de 2023, los ha logrado en Hungría, sexto por detrás de su compañero Poole, y el Alps Isser Arthur, segundo derrotado por Van Etveld. Los dos británicos, Poole y Onley, tienen 20 años, uno menos que Lorenzo Milesi, el tercero que quizás debuta esta semana en una grande y sorpresivo campeón mundial sub-23 contra el crono, derrotando al gran favorito ese día, mi querido Alex Segaert del Loto. Milesi también estuvo súper fuerte en la prueba en ruta, pero como buen italiano, no dio casi ningún relevo en el grupo que estaba persiguiendo a Axel Orange, pero ahí estaba con Morgado y compañía. Sí que es cierto que el resto del año, Milesi no ha tenido ningún resultado destacable, salvo el decimosegundo de la explosiva prólogo del Tour de Noruega, lo que me hace tener ciertas dudas, pero con el nivel que han mostrado en los mundiales, hay que destacarle sí o sí. Lo bueno para todos ellos es que ninguno tendrá que trabajar en exceso, en un principio, para Romain Bardet, pues si bien el francés se ha confirmado que estará en la vuelta, no viene con la intención de hacerla general, sino cazar etapas. Aunque bueno, eso ya lo ha dicho Bardet en otras ocasiones y al final acaba tratando de lograr un top 10. Ya estamos a mitad de vídeo, y si te está gustando, te pediría que le dieras a like y dejaras una suscripción al canal, para disfrutar así del resto del contenido. ¡Muchas gracias! Nos vamos al Jekko Lula y con Felix Engelhardt. El campeón de Europa Sub-23 en 2022 ha mostrado este año justo lo que se esperaba de él, una buena capacidad para superar la media montaña en las colinas, coronada por una gran velocidad en grupos medialos y pequeños. Sus condiciones han quedado atestiguadas con sus victorias en la clásica Persel-Palfredo y una etapa de la Vuelta a Castilla y León, cuya general habría ganado también de no ser por el ataque de Castillo y Eduardo Sepúlveda que triunfó en Segovia. Otro nombre muy interesante es el del francés Kevin Bockelán, de la Arkea. Llevaba una temporada magnífica hasta el Tour de Romandía, cuajando grandes actuaciones en Francia, incluyendo sendas victorias en el Tour de Ullura de los Alpes Marítimos y Dubar. Pero tuvo que abandonar en Romandía por dolores de cadera y estuvo apartado de la competición hasta su vuelta en Polonia. Luego fue al Tour de Limousin, en el que ha finalizado quinto, y ahora llega a la vuelta en la que, según sus declaraciones, tratará de aguantar lo que pueda la primera semana y buscará una victoria de etapa y las fugas en la segunda mitad. Por parte de la Arkea, también estará el primer español del Zalista, Cristian Rodríguez. Tras quedarse fuera del Tour del año pasado, por una oferta de renovación a la baja del Total Energis que rechazó, el escalador se marchó a la Arkea, con el que ha tenido una maravillosa mitad de temporada, finalizando segundo en la Ruta Occitania y el Giro del Apenino y top 5 también en Mont Ventoux y Mercantour. Mucho cuidado con él en las fugas de montaña, pero tendrá que llegar solito a meta si es posible, porque su sprint es un tanto inexistente. Cambiamos de perfil con Marijn Vandenberg, de League of Education Easy Post. Viendo como en esta vuelta no habrá casi ninguno, siendo los más rápidos, Molano y Zayzen, además de Ruiz Aular, Milan Menten, que no estuvo muy bien en Polonia, y Darío Van Poppel se viene, aunque tengo mis dudas, creo que Vandenberg tiene una gran oportunidad. Esta vuelta será su debut en una grande, y en 2023 ha cosechado victorias en Mallorca, en Ruta Occitania y más recientemente en el Tour de Polonia. Marijn superó bastante bien la montaña y colinas para ser un sprinter, como demuestra su victoria en Alcudia, el tercero en la Figueira Champions Classic o el sexto puesto en el Nacional Andes en ruta. Los velocistas tendrán muy pocas oportunidades en esta vuelta, entre 4 y 6, y creo que Vandenberg se llevará una de ellas. Veremos si su compañero Andrea Piccolo vuelve a mostrar su nivel de 2022 en las típicas clásicas de media montaña y colinas como Ghecho o la Copa Agostone, pues este año casi no lo he visto. Y a saber qué versión tendremos de Mark Padun, la magistral de la Dauphine 2021 y sus dos victorias de etapa o la mayormente anónima de las dos últimas vueltas a España. Si Carrapaz finalmente no viene, como así le ha recomendado su médico personal, todos ellos tendrán muchas más oportunidades para brillar. Volviendo a las llegadas masivas, os quiero destacar otros nombres que viendo el pobre plantel de velocistas seguro que se meterán y podrían sorprender. El primero es Robe Geiss del alpecín de Keunig. Eso si finalmente no viene Caden Grows, algo que sinceramente desconozco, porque entonces se tendría que poner a su disposición. Robe es más versátil que muchos otros velocistas, pero el perfil de las etapas no se ajusta necesariamente a aquellos otros terrenos en los que no va mal, el pavés y las colinas. Por parte del Lidl Trek seguro que tendrán algo que decir en los sprints, Edward Teuns y Jonah Berasturi. Y dos nombres que ya han sido confirmados son los de Dries Van Gestel de Tottener Gies, un classicómano del pavés con buena punta y Kasper Pedersen del Quickstep. Al danés le habían fichado como posible reemplazo de Morku en los lanzamientos, aunque aquí espero que tenga su oportunidad para ser el velocista del equipo, por poco apoyo que le vayan a ofrecer en los dos últimos kilómetros una vez de Benepoel entre la zona de seguridad. Un nombre interesante para la montaña es Javier Romo del Astana, al que no habría puesto de no ser por su buena actuación en la Vuelta a Burgos, en la que ha finalizado séptimo en la general y como mejor joven. Veremos cómo le van las escapadas en su último año con el Astana, pues en principio será el Cofidis la próxima temporada. Atención también a su compañero Samuel Le Batistella, que en la pasada Vuelta a España estuvo muy activo y finalizó segundo en dos escapadas. Del UE quiero destacar a un ciclista, porque todos conocemos a Ayuso, Almeida, Molano, Soler y Vine. ¿Pero ya fin Fischer Black? Este joven neozelandés de 21 años estuvo fuera de juego la segunda mitad de 2022 por una fractura de fémur muy seria y este año, si bien ha estado ocupado mayormente como gregario, su papel también en esta vuelta, cuando obtuvo la oportunidad en el Giro de Sicilia, se llevó la primera etapa y trató de defender su mayor de líder. Fischer Black podría tener su oportunidad en alguna fuga en la que se filtre por un posible movimiento táctico del UE Para la general, esta no hace siempre, que si Roglic y Vingegor, Ayuso, Enric Mas, Ebenepoel o Almeida, pero aquí os traigo a un posible candidato al top 10, el belga Steph Kras, de Total Energies. El año pasado con el loto tuvo muy mala suerte y tuvo que abandonar ya en la segunda etapa y en este tour de Francia, cuando marchaba décimo tercero en la general, se calló en la octava por culpa de un aficionado y dijo adiós con fractura de clavícula. Ya os aviso que si viene a la vuelta no le veréis mucho en las primeras posiciones, porque es más del estilo Luis Mengis, aguantará hasta donde llegue más fuertes y ya. Quizás le llegue su protagonismo en alguna fuga en la que se meta para recuperar tiempo. Otro candidato para una buena general es Antonio Tiberi, que seguro que os sonará por su episodio con el gato de un ministro de San Marino. Esto le costó su suspensión y posterior despido del Trek Segafredo, equipo con el que ha llamado muchísimo la atención al inicio de temporada, finalizando top 8 en el Tour de Nander y el UBA Tour. Fue repescado en junio por el Bahrain y si bien Tiberi no ha hecho nada especial hasta el momento con su nuevo equipo, con el gran inicio de año que tuvo podría volver a destacar. Para mí es una gran incógnita, porque si estaba a su mejor nivel le podría ver aguantando en el grupo de los mejores, pero si no está metido en carrera le veo pasando desapercibido, al igual que en la pasada edición de la Vuelta a España. Ahora vamos con algunos nombres que podrían ser protagonistas en las fugas. El primero que os traigo es Dorian Godón de la G2R. Este año se impuso brillantemente en la Flecha Brabanzona, derrotando en un 1 vs 1 a un tal Ben Healy. Godón tiene un perfil ideal para las típicas clásicas francesas de Colinas, siendo doble ganador de la Paris Camembert y en otra ocasión del Tour de Doubs, aunque estos últimos años no se pregona tanto en ese escenario, lo cual es una pena. El siguiente es Rune Herregots, del Intermarché, que estuvo a puntito de ganar la primera etapa para la Dauphiné al ser el más fuerte de una escapada con el propio Godón y Fren Van Moor. Fue pillado en la misma línea de meta por Laporte y Trentin. Herregots es bastante todoterreno, aunque brilla especialmente en la media montaña y colinas. También tiene un buen sprint en grupos pequeños, que es el que finalizó segundo en la Figuera Champions Classic, y no tiene una mala crono, aunque en esta vuelta eso será relevante. Quizás alguno lo recuerde por su victoria en una escapada de la Ruta del Sol el año pasado. A estos dos les vendría mucho mejor una vuelta a España con más media montaña y sin tantos grandes nombres para la general, porque muchas etapas son de alta montaña y o finalizan en alto, que no es la ideal para Godón y Herregots en ningún caso, pero aún así he querido destacarles. Entre los dos portames españoles invitados, el Cajarural y Burgos BH, empezamos con uno que ya mencionado antes, Orlui Saular, que debutará en una grande. El venezolano no tiene tanto punta velocidad como Vandenberg como Molano, pero a su favor juega su sobrada capacidad en la media montaña. Del Cajarural también voy a destacar a John Barrenechea, cuarto en Le Bucle del Oln, a Fernando Barceló y a Bel Valderstone, que tendrán que pelear y mucho en las fugas. El último está en su primera temporada como profesional y finalizó décimo en Hungría y segundo en el GP Beiras en Serra de Estrela, victoria y etapa incluida. Por el Burgos BH voy a destacar a tres corredores, Pelayo Sánchez, el futuro fichaje del Movistar, que lleva una temporada magnífica en Andrax, Asturias, Doves y Beiras y que espero que remate aquí en la vuelta, José Manuel Díaz, un buen y rápido escalador, décimo octavo en Cataluña o ganador de una etapa en Torres Vedras, y a Jesús de Izquerra, que en la pasada vuelta obtuvo dos top tens en llegadas masivas un tanto selectas. y con los dos pro teams españoles damos por finalizado este repaso a una serie de ciclistas que podrían destacar en la próxima vuelta a España, algunos jóvenes, otros combativos y otros escaladores. ¿Quiénes han llamado más la atención? Hazmelo saber en comentarios y no te olvides de darle like al vídeo y dejar una suscripción al canal. Nos vemos el miércoles con la previa de los 22 equipos. ¡Gracias!